¡Aquí está la auténtica, única y original, reina internacional de Santiago, Angélica ¿A dónde? Esto es Santiago Yo no tengo suerte en el amor, siempre me decepciona, con traiciones y engaños de corazón Yo no tengo suerte en el amor, siempre me decepciona, con traiciones y engaños de corazón Yo no tengo suerte en el amor, tan solo me lastima, se volván a jugar con mis sentimientos Y en casita levanten los brazos, los brazos, arriba, los brazos, arriba, los brazos, arriba Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Sociedad Musical, la gran movidísima Perú, Angélica Gómez Yo quisiera tomar un vasito de licor, para matar mis penas, quiero lo que llevo en mi corazón Yo quisiera tomar un vasito de licor, para matar mis penas, quiero lo que llevo en mi corazón Yo no tengo suerte en el amor, siempre me decepciona, con traiciones y engaños de corazón Yo no tengo suerte en el amor, también solo me lastima, se volván a jugar con mis sentimientos Yo quisiera tomar un vasito de licor, para matar las penas y el dolor que llevo en mi corazón ¡Ay, vida! Y ya tenemos, bailaremos, tomaremos El domingo 8 de mayo, en el complejo Santa Rosa ¡Vamos, Angélica Gómez! ¡Como dice! Cervecita anisado yo voy a tomar, para olvidarme de tus traiciones Agüita te lo olvido yo quisiera tomar, para olvidarme de tu mal amor Cervecita anisado yo quisiera tomar, para olvidarme de tu traición Agüita te lo olvido yo quisiera tomar, para olvidarme de tu mal amor Yo quisiera tomar un vasito de licor, para olvidarme de mi dolor que llevo en mi corazón Así te canta Angélica Gómez, para canto andino internacional ¡Para el Perú y el mundo! ¡Vuelvecita, vuelvecita, 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 vuelvecita! ¡Echa, eso, echa, eso! ¡Una base y una base! ¡Canto andino internacional y la reina del Santiago! ¡Angélica Gómez, sí señor! ¡Gracias! ¡Gracias!